Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero, mostro y felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad Hola, bienvenidos otra vez a mi canal, bienvenidos otra vez a Vlogmas Hoy es Vlogmas día 18, ya faltan 7 días 7 días para Navidad, no me acuerdo, creo que 7 o 8 días Pero ya casi llegamos a Navidad, el día más bonito del año, la verdad, en mi opinión Pero pues bienvenidos otra vez al Vlog, vamos a hacer un Vlog simple como siempre Van a venir conmigo a hacer lo que tenga que hacer hoy Ya es la una y media, así que este Vlog ya está empezado un poco tarde O sea que este Vlog va a ser subido un poco tarde otra vez Pero están viendo lo que estoy haciendo ese mero día O sea, hoy, lunes, casi la mayoría de los videos anteriores, de los primeros videos, esos si fueron pregrabados Pero espero y estén disfrutando estos videos como quieran Ustedes se dan cuenta de lo que yo hago a diario, básicamente por estos vlogs Pero ahorita vamos a ir a casa de mi mamá y luego voy a ir a la tienda O si no, viceversa, no sé Ahorita vamos a ver, pero vamos a ver qué hacemos hoy No les quiero decir que voy a hacer esto porque luego tal vez no lo vaya a hacer Pero vamos a ver qué hacemos hoy Oigan, ya iba en camino a casa de mi mamá Y cuando ya casi iba a llegar, chequé su locación Porque tengo su locación en mi celular Y cuando lo chequé, no está No estaba en la casa, así que de volada me di una vuelta Y andan en la tienda, de seguro anda con mi hermana Les dije que mi hermana anda en la tienda desde la mañana De seguro vino por ella y se la llevó también Pero andan en Academy Y esa es una de las tiendas que iba a ir yo Porque voy a buscar algo para mi Secret Santa Y pues vamos a ver si alcanzo a llegar y todavía estén ahí Y las voy a estar espiando Ojalá y no me vean Vamos a ver qué tanto duro espiándolas y sin que ellas se den cuenta Ok, ok, ya vamos llegando Apenas acabo de checar otra vez su locación Y siguen allí Así que vamos a ver si las encontramos Oigan, no veo el carro de mi hermana Pero pues aquí están Vamos a ver Ya estamos adentro Nomás tenemos que buscarlas Y esperar que no nos miren primero ¿Dónde estarán? No se notan Pensé que era Mimi ¿Dónde están? No las veo, hija Tengo miedo Déjenme checar su locación Para ver si me puedo A ver si puedo ver más o menos por dónde están Autorrentemente están por acá Por acá Vamos a ver Vamos a ver acá No sé dónde están Se oye mucho la música Por eso estoy cortando cada rato Pero dice que están por acá Miren qué cerquita se ve que estamos Pero no las veo Ay, no Déjenme ver Espérenme Estoy tratando Estoy tratando de escuchar A ver si escucho al niño Porque me imagino que tienen al niño Pero No oigo Y no los encuentro No sé dónde están ¿Qué voy a hacer? Ya voy por toda la tienda Y no las veo Es que está bien grandota la tienda Oigan, me dice que está en el baño Vamos a ver No está Oigan ¿Quieren saber por qué no las encontré en la tienda? Porque no estaban allí Estaban en la Marshalls O sea Está la Academy Y luego hay dos tiendas Y luego sigue la Marshalls Pero a mí me salía en el En el De la locación de aquí del celular Que estaban en Academy Por eso no las encontraba Pero Le hablé a mi mamá Para saber si Si estaban allí O para ver si me decía Porque nomás le dije ¿Dónde está? A ver si me decía Que estaban allí en la Academy Pero no Y luego me dijo Estamos acá en la Marshalls Y le dije Ok Y dijo Vamos a ir ahorita a la Ross Que es aquí Donde yo estoy afuerita Y no le dije Y no le dije Que yo iba a ir para allá O para acá Pues Pero ahorita me voy a bajar Voy a esperar a que lleguen A ver si no me ven O no sé si bajarme de una vez Y esperarlas allá adentro Pero No sé No sé Pero ahorita están en la Marshalls Y sí vi Sí alcancé a ver el carro de mi hermana Está literalmente parqueado enfrente So Voy a esperar Y a ver si funciona esto Porque El primer atento No 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 salió como pensábamos Pero miren Les voy a enseñar Cómo están las tiendas Y no sé por qué Enseñaba Que estaban en la Academy Miren Yo estaba allá En la Academy Y luego hay como dos tienditas en medio Y luego está Marshalls Cómo me salía Que estaba mi mamá allá Y ella estaba acá ¿Qué pasó iPhone? No estás haciendo un buen trabajo con eso Oigan nos dimos por vencidos En ser espías No funcionó Gordo Di Hola amigos Hola amigos ¿Cómo están? ¿Cómo están? Enseñales qué vas a comprar ¿Qué vas a comprar? ¿Qué es eso? Spider-Man ¿No Spider-Man? Son los Ninja Turtles Ajá Oigan Ya son las 5 de la tarde Y todavía no puedo terminar De comprar lo que necesito Y ya Como ya salieron todos del trabajo Ahorita Ya se llenaron otra vez las tiendas Ahorita duré 25 minutos en una línea Nomás para pagar No más para pagar Una cosa Pero bueno Ya agarré eso Ya no me faltan Una Dos Dos cosas para mi Para mi Secret Santa Para el intercambio Y me faltan Como unas 6 cosas Que necesito Para los juegos Que vamos a estar Haciendo Ese día Pero pues eso No tiene No tiene mucha importancia Porque eso lo puedo comprar En Aguálmar O en un dólar No No es en tiendas así Grandes de ropa Así que Ya Por hoy Ya no voy a ir a la tienda Mi mamá todavía anda en la tienda Ahorita iba a ir a la casa Pero chequeé su locación Otra vez Y todavía andan allá En la tienda So Yo ahorita ya no Ya no voy a ir Voy a ir a agarrar algo de comer Y me voy a ir a casa de mi mamá Y voy a comer allá Y pues ya Creo que es todo No sé Quería ir a llevar a mis perros Al parque de los perritos Pero Como se oscurece muy rápido Pues No No creo que vaya a llevarlos hoy Tal vez los lleve el miércoles O el jueves O mañana No sé Dependiendo como me sienta mañana Porque Como les digo Tengo que ir Tengo que acabar de hacer todo esto Ya de una vez Porque Si no Ya creo que después de mañana Empiezan a A tener vacaciones Todos Y pues En el día Va a estar otra vez Lleno Las Las tiendas Por eso Nada más Tengo Desde la mañana Hasta como a mediodía Libre Sin que estén llenas Las tiendas So Mañana Me voy a despertar Estar tempranito Para ir Y acabar Todo eso Y Pues sí Pero Como les dije Ahorita voy a ir a hacer eso Voy a ir a agarrar algo de comer Voy a ir a la casa de mi mamá Y ya No sé No sé qué voy a hacer después Así que Vámonos Que tengo mucha hambre Y mis pies me duelen ya De andar Para arriba y para abajo Todo Casi todo el día Estoy en el Chick-fil-A En la línea Le llamé a mi mamá Para ver si el niño Quería Pollito de aquí Como han andado Todo el día en la calle Y pues de seguro El niño tenía hambre Pero Digo que le compraron Una Una pizza Allí en el Sam's Que le dijo Que su mamá Siempre le compra Una pizza Y pues Mi hermana Se lo compró Pero Mi mamá Me pidió Dos ensaladas Una para mi Paella Y una para mi pa Y pues Yo voy a agarrar comida También para mí Así que Estoy esperando aquí En la línea Miren que Larga está Pero sí Y luego Nos vamos a ir para allá A casa de mi mamá A ver Qué hacemos allá Y pues Para comer Miren Saqué a los niños A caminar un ratito Ahorita que todavía Es temprano Ay Milo Piensa que Está chiquito Todavía Pero miren Qué grandote Está Mírenlo Ahorita se miró Borroso Creo que por la luz Mira Ahora sí Es por la luz Traje a los niños A caminar un ratito Aquí anda Milo Y Benji Me está hablando A mi mamá Miren Este viene siendo El parquecito De perros Ellos Aquí en los apartamentos Está chiquito Pero pues Aquí es donde Lo traigo A Milo Más que nada Para que ande Corriendo aquí Y Benji Le gusta jugar Un ratito Pero luego Milo Lo fastidia Y empieza A ladrar Y como ahorita Ya es un poco tarde Ni es tan tarde Son las 7 Apenas Pero como empieza A ladrar Y luego aquí Luego están Los apartamentos De ellos Pues no quiero Que Que se molesten Pero aquí Aquí los Los he traído Varias veces Para llevarlos Hasta el parque De perros Grandes Desde la ciudad Mira ven Benji Es que Benji Ya está más grande Y no le gusta Estar ahí Jugando Y Milo Todavía está chiquito Todavía tiene 5 6 6 5 meses Milo Apenas tiene Pero Aquí los traje Un ratito Ahorita que todavía Es temprano Y ahorita ya nos vamos Al apartamento Ya Ya nos salimos Pero aquí andan Los dos Traviesos Mirenlos Ya llegamos A la casa De caminar Me cansé Porque estos Me traían Corriendo Más Milo Porque como está Bien grandote Tiene mucha Fuerza Y eso que estoy Hasta chiquito Ay no Pero Gracias por ver el video Voy a editar Este video Ahorita A ver A que horas lo subo Tal vez como hasta las 10 de la noche No se Cuanto me tarde En editarlo Pero Si Es todo por hoy Gracias por ver mi video No olviden Darle like Suscríbanse Si no están suscritos Y prendan La campanita Para que no se pierdan Ningún video Ya menos navidad Así que Estoy muy emocionada Por eso Pero Gracias por ver mis videos Otra vez Nos vemos Mañana Bye